Oración de la noche. Al acostarte no tendrás miedo, y acostado tendrás dulces sueños. Sean bienvenidos, queridos hermanitos, al canal de oraciones a Dios. Hagamos esta oración con fe y devoción. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre eterno y poderoso, quiero darte gracias por mi día, que ahora llega a su final. Gracias Padre por todo lo que me diste y por todo lo que soy. Gracias por el día de hoy, por todo lo bueno que me ha pasado, por todos los desafíos que me permitiste enfrentar, por todo lo que conseguí con tu gracia. Gracias por las personas con las que tuve contacto en el día. Te ofrezco todo mi día, todo mi cansancio, frustraciones, injusticias, decepciones y alegrías. Todo mi esfuerzo de llevar a mis hermanos de palabra, y principalmente con el testimonio, las enseñanzas vivas de Jesús amor. Te pedimos, consérvanos en la salud, líbranos de todo malestar, de toda enfermedad y dolencia. Y si la enfermedad llega a nuestra casa, haz que la vivamos contigo en la alegría, y la ofrezcamos para la salvación del mundo entero. Danos todo lo que necesitamos, tú que sabes lo que nos hace falta, y no te hemos pedido. Que tu santísima providencia se derrame en este hogar, y en estas familias, para que nada nos haga falta. Que cada día de nuestras vidas, consagremos nuestro sustento diario a ti. Prepáranos para recibir lo que nos tienes preparados para la vida. Que todos los días, estemos cada vez más unidos a ti, en el amor, la comprensión y la paz. Que cada día que vivamos, podamos quitarnos un defecto, y avanzar en la virtud. Que día tras día, seamos testigos de tu amor, y que tu amor, inunde nuestros hogares. Con su gracia, tú conoces nuestros pensamientos, y lo más profundo de nuestro corazón. A ti, nada te podemos esconder. Entra al fondo de nuestra alma, y haz tuyos nuestros deseos más íntimos. Nuestras mentes, nuestras mentes, nuestros objetivos. Derrama tu Espíritu Santo, para que sea nuestra guía en cada día. Que tu inteligencia y sabiduría divina, nos llenen, y nos inspiren a tomar las mejores decisiones. Realizar lo mejor, y aprovechar cada día que nos regalas. Gracias, Señor, porque sabemos que escuchas con atención, todo lo que nuestro corazón quiere pedirte. Gracias, porque tú has dicho. Pide y se te dará. Es por eso que confiamos con plenamente en tu infinita bondad. Y como Padre amoroso que eres, sabemos que ya nos has dado todo lo que te hemos pedido. Solo nos queda decirte gracias. Por cada día que nos permitirás vivir. Amén. Lectura del libro de Job, capítulo 11 Zofar de Naamán tomó la palabra y dijo Al hablador, ¿no se le contestará? Por hablar mucho, ¿tendrás tú la razón? ¿Tu palabrería hará guardar silencio a los demás? ¿Acaso te burlarás sin que nadie responda? Tú has dicho, Es pura mi conducta, Y soy irreprochable a los ojos de Dios. Ojalá hablara Dios, Ojalá te viniera a contestar, Y te revelara los secretos de la sabiduría, Que desconciertan a los más entendidos. ¿Comprenderías que Él te pide cuenta de tu falta? ¿Pretendes sondear lo profundo de Dios? ¿Elevarte hasta la perfección del Omnipotente? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Más profunda que el infierno. ¿Cómo la conocerás? Su amplitud es más extensa que la tierra, Y más ancha que el mar. Si Él quiere pasar, Si cierra el paso, Si toma algo, ¿Quién se lo impedirá? Porque Él reconoció a los que son falsos, Vio el pecado, lo entendió. Así, el insensato se hace cuerdo, Como se amansa el pollino salvaje. Pon la mano, pues, en tu corazón, Y tiende tus manos hacia él. Aleja la maldad que hay en tus manos, Y no dejes que la injusticia habite en tus tiendas. Entonces, levantarás tu frente limpia, Te sentirás firme y sin temor. Se te olvidarán tus penas, Y su recuerdo será como de aguas que pasaron. La vida será para ti más resplendeciente que el medodía, En que los rincones mismos son todavía mañanas. Vivirás seguro, Lleno de esperanza, Serás protegido y te acostarás tranquilo. Cuando te acuestes, No te molestarán, Y muchos te vendrán a adular. En cambio, Se nublará la vista de los malvados, Y no tendrán posibilidad alguna de escapar. Su única esperanza es la muerte. Palabra de Dios, Te alabamos, Señor. Digamos ahora, La salve, El credo y el ángel de mi guarda. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, Vida, Dulzura Y esperanza nuestra. Dios te salve, A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, Gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, Vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, Y después de este destierro, Muéstranos a Jesús, Fruto bendito de tu vientre, Oh, clemente, Oh, piadosa, Oh, dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos de alcanzar y gozar, Las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, Su único Hijo nuestro Señor, Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, Fue crucificado, Muerto y sepultado, Descendió a los infiernos, Al tercer día resucitó de entre los muertos, Subió a los cielos, Y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí, Ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, En la Santa Iglesia Católica, En la comunión de los santos, El perdón de los pecados, La resurrección de la carne, Y la vida eterna. Amén. Ángel de mi guarda, Mi dulce compañía, No me desampares ni de noche ni de día, Hasta que me pongas en paz y alegría, Con todos los santos, Jesús, José y María. Amén. En el nombre del Padre, Y del Hijo, Y del Espíritu Santo. Amén. Si este video te gustó, Dale like y comparte esta hermosa oración. Si quieres más oraciones como estas, Busca en YouTube, Oraciones a Dios. Busca en YouTube, Oraciones a Dios. Y suscríbete a nuestro canal. Y suscríbete a nuestro canal.